Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 491. Hace aproximadamente dos meses, mes y medio más o menos, te hablé sobre cinco herramientas que tenías que probar sí o sí en tu terminal, en tu terminal Linux. Eran herramientas como puede ser RipGrep que lo que te permitían era mejorar tu flujo de trabajo. Mejor dicho, mejorar tu interacción con todo tu ecosistema de aplicaciones. Sin embargo, en este episodio del podcast te quiero hablar sobre tres herramientas adicionales que son tres herramientas que van a mejorar considerablemente tu productividad en la propia terminal. Y no solamente la propia terminal, sino son tres herramientas que te van a permitir organizar tu trabajo, te van a permitir ser más productivo, que al final es realmente de lo que se trata. Si bien una de estas herramientas está muy enfocada o muy dirigida hacia el mundo de, digamos, del desarrollo, es una herramienta que tienes que tener en cuenta que la puedes utilizar en cualquier ámbito, porque es una herramienta que es muy sencilla, pero que te permite mucha flexibilidad. Digamos que es una herramienta fundamental, bueno, por lo menos para mí. En estas últimas semanas he estado haciendo gran cantidad de imágenes Docker, imágenes Docker para determinados propósitos. Por ejemplo, recientemente publiqué un vídeo en YouTube en el que te estuve hablando sobre sandbox, es decir, cajas de arena. Te estuve hablando sobre entornos en los que puedes trabajar con toda la tranquilidad. Que hagas lo que hagas, en ese entorno no va a pasar nada. Vaya, puedes hacer perfectamente un RM menos RF que no va a suceder absolutamente nada. Y para eso precisamente están, para eso precisamente están los unboxes. Bueno, pues para ayudarme a trabajar con los unboxes es precisamente, bueno, para ayudarme a trabajar realmente con los contenedores, con las imágenes, para crear nuevas imágenes, no solamente esto. Para compilar mis propias aplicaciones, no solamente esto. Para publicar los podcasts, para publicar las carátulas de los podcasts, para crear las carátulas de los podcasts, precisamente estoy utilizando esta herramienta. Y esta herramienta no es ni más ni menos que Just. Escrito J-U-S-T, Just. Se trata de, al fin y al cabo, una sencilla herramienta para la terminal que lo que te permite es crear pequeños scripts. Scripts muy sencillos. Bueno, tan sencillos como tú quieras. Pero lo importante de esto es que puedes crear scripts ad hoc para cada una de las herramientas que utilices. O para cada uno de los ámbitos en los que te encuentras. Esa es perfectamente la definición. Por ejemplo, yo para el tema de los podcasts tengo creados una serie de scripts hechos con esta herramienta, implementados con esta herramienta, con Just, que los tengo situados precisamente en el directorio donde se encuentran los vídeos. Como bien sabes, yo lo que hago es grabo los vídeos, grabo el podcast en formato vídeo y luego les traigo el audio. Bueno, además de extraerle el audio, hago otras cosas adicionales, como puede ser, por ejemplo, añadirles, bueno, prepararlo para subirlo a determinadas plataformas y luego añadirles la carátula, añadirles las metaetiquetas, etcétera, etcétera. Bueno, pues todo esto lo hago utilizando Just. Para ello he creado un script dentro de Just que me permite hacer este tipo de cosas. Me permite primero crear la carátula, luego crear la portada, luego crear una carátula de formato cuadrado y una carátula de formato para película. Todo esto me permite hacerlo. Estos son sencillos scripts, muy sencillos. Entonces yo, por ejemplo, para crear una portada lo que hago es ejecutar el comando Just, portada y el número del podcast. Para convertir un vídeo a su correspondiente podcast lo que hago es Just, create y el número del podcast y así sucesivamente. Esto, como ves, no solamente tiene aplicación para el tema de los contenedores Docker, también lo estoy utilizando para el tema de todo esto que te acabo de contar. Y por supuesto, no solamente te estoy hablando del formato audio de los podcasts, sino que, como comprenderás, esto también lo extrapola los vídeos. Quiero decir que también tengo hechos sus correspondientes scripts que me permiten crear las carátulas, ponerle el título, en fin, todas estas cosas que ves. Todo esto lo tengo automatizado. Pero realmente para mí ha supuesto una revolución total en el momento en que he podido automatizar determinadas tareas, como pueden ser compilar una aplicación de Rust, crear un contenedor de Rust, crear, lanzar el contenedor para probarlo, lanzar, en fin, todo este tipo de operaciones. Taguearlo, subirlo a Docker Hub, todo este tipo de cosas las hago directamente y ahora mismo ya con esta herramienta, con Just. Es una pasada. Tiene una cantidad de posibilidades brutales y yo todavía no la he exprimido al máximo, pero, sin embargo, no podía pasar ni un minuto para insistirte en que la probaras. Si eres de los que programas en tu equipo, si eres de los que tienes pequeñas automatizaciones en tu equipo, te recomiendo que la pruebes porque te va a ser de mucha utilidad. Como te digo, sobre todo está muy pensado en el tema contextual, en el sentido de que tú vas a tener todos esos scripts contextualizados al directorio en el que te encuentras. Y desde ahí, simplemente, tú creas los scripts que tú necesitas y los llamas. Así de sencillo. Esta es la primera de las herramientas. La segunda de las herramientas, creo que ya te hablé sobre ella hace algunas, pues yo te diría que algún mes, es ChessMua. ChessMua no es ni más ni menos que un gestor de .doc files. Esto de las .doc files, si no sabes lo que es, bueno, pues recordarte que son los archivos de configuración, básicamente todos en texto plano. Está muy enfocado sobre todo a herramientas como pueden ser BIM, como pueden ser los Tiling Window Manager, que puede ser I3, BSPWM, etcétera, etcétera. Y como eso, pues te digo, CELIG, todos esos archivos de configuración que normalmente van en texto plano. Tmux, en fin, todos estos. Bueno, pues con esta herramienta, con ChessMua, lo que te permite es ordenarlo todo. Te permite tener todos estos archivos de configuración perfectamente organizados. No solamente esto, sino que además te permite sincronizarlo con repositorios, te permite crear plantillas para que lo que son las claves público-privadas o las claves o las contraseñas no se publiquen en internet, que sería un grave error, etcétera, etcétera. Hasta, yo te diría que hasta hace cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve meses estaba utilizando otra herramienta que era .doc drop, pero realmente cuando empecé a trabajar con ChessMua, me di cuenta de que había estado trabajando un poco en balde. No me termina de gustar ChessMua, y esto te lo tengo que aclarar, porque modifica en exceso, desde mi punto de vista, los archivos de configuración, los nombres de los archivos de configuración. Pero por ahora, y tal y como estoy funcionando, la verdad es que me ahorra una gran cantidad de trabajo brutal, porque no me tengo que preocupar de ninguna de este tipo de cosas. No me tengo que preocupar de las plantillas, no me tengo que preocupar de las sincronizaciones. Lo único que tengo que hacer es que cada vez que edito un archivo, pues me tengo que preocupar de que este archivo lo edite utilizando ChessMua. Si lo hago así, todo funciona a las mil maravillas. Otra herramienta que es fundamental, de verdad que te la recomiendo muchísimo y que deberías de probarla, sobre todo si estás utilizando los .doc files. Si no utilizas los .doc files, realmente esto a ti ni te va ni te viene. Pero si los estás utilizando y todo esto de los archivos de configuración y todo esto de tenerlo todo perfectamente organizado es va contigo, pues vaya, pruébala, pruébala y ya me contarás si realmente te surge o te es de utilidad. Y la última herramienta, la última herramienta a la que le dediqué precisamente un vídeo hace un par de fines de semana es a tu WIM. Esta herramienta es una herramienta que realmente no te sirve. Pues quiero decir, realmente no la necesitas. Realmente no la necesitas en tanto en cuanto el historial ya lo tienes en tu equipo. Porque es una herramienta que lo que te permite es trabajar con el historial, con el historial de la terminal. Es decir, como bien sabes, cada vez que escribes un comando en tu terminal, este comando se guarda en un directorio, en un archivo que luego te permite recuperarlo con el comando history. Incluso utilizando el atajo de teclado control R te puedes mover a lo largo de ese historial. Ese archivo de configuración tiene una ventaja y un inconveniente. La ventaja es que está en texto plano y el inconveniente es que, bueno, pues es un poco más complejo de realizar búsquedas que si estuviera en una base de datos. Bueno, pues precisamente esto es lo que hace Atwin. Atwin es una aplicación implementada en RAST que te permite gestionar el historial desde un punto de vista, desde un punto de vista no, como una base de datos. Esto, como te puedes imaginar, tiene grandes ventajas. La primera de las ventajas es que es increíblemente rápido. Es mucho más rápido de lo que puedas pensar. No solamente porque estás trabajando con una herramienta implementada en RAST, sino porque también estás haciendo consultas en base de datos. Con lo cual todo esto va mucho más rápido. No solamente son estos dos detalles, también te permite hacer muchas otras cosas, como puede ser sacar estadísticas y no solamente esto, sino que realizar búsquedas directamente en el historial se vuelve, además de mucho más sencillo, mucho más rápido, porque se crean una serie de atajos de teclado que te van a permitir acceder con mucha más facilidad, soltura y ligereza exactamente al resultado que tú buscas. Es realmente brutal. Esta herramienta, no recuerdo ahora mismo cómo creo que la encontré en... A ver si me va a salir ahora. Creo que la encontré en Mastodon, pero no estoy seguro. Si alguien me la recomendó y no le doy crédito, que me disculpe que me lo diga y le daré crédito, por supuesto. Pero vamos, a pesar de que es una herramienta que acabo de incorporar recientemente, la verdad es que estoy súper cómodo. La verdad es que es para mí, vamos, práctico práctico, porque como yo he comentado en más de una ocasión, una de las cosas que hacemos más habituales cuando estamos en la terminal es repetir comandos, repetir comandos una y otra vez. No solamente es esto, tú puedes sacar de una manera relativamente sencilla cuáles son los comandos que más utilizas. Con Atwin todavía es más sencillo sacarlo, pero lo puedes sacar y verás que muchos de los comandos que haces los repites una y otra vez. Con lo cual, si tienes una herramienta que te facilita ese trabajo, pues mucho mejor. Y además, no solamente te permite realizar búsquedas de determinados comandos, sino que además te permite contextualizar las búsquedas. ¿A qué me refiero con contextualizar las búsquedas? Bueno, pues no me refiero ni más ni menos a que puedes hacer. O sea, la búsqueda dependerá del directorio en el que te encuentras. Puedes hacer una búsqueda de aquellos comandos que has ejecutado en ese directorio en concreto. No en el mundo mundial, sino en ese directorio concreto. Con lo cual, si por ejemplo, tienes determinados directorios que utilizas para hacer contenedores, pues miel sobrejuelas, porque solamente vas a recuperar los comandos que tú quieras relacionados con ese directorio. Evidentemente, puedes recuperarlos todos los comandos, pero en ese directorio en concreto. Ya te digo, para mí, en estos últimos días, se ha convertido en una revolución completa, porque me está permitiendo trabajar con mucha más soltura, con mucha más rapidez y mucho más práctico. Y esto es un poco lo que te quería contar en este podcast. Simplemente nombrarte estas tres herramientas. Ya te digo, Just, Chesmoa y Atuin. Brutales. Brutales. Sin palabras más. O sea, es que no tengo nada más que decir. Son simplemente brutales. Y poco más. Espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y espero, sinceramente, que lo disfrutes muchísimo. Prueba las herramientas y si las has probado, dime a ver qué te han parecido. A ver si te han gustado tanto, como me están gustando a mí. No solamente gustando, sino exprimiéndolas. Y nada más. Si puedes dejarme una valoración, ya sea en iVoox, en Apple Podcast, en Spotify, ya sabes que es siempre bienvenida, que es la manera de dar a conocer este proyecto. Recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales, donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts. Puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales. Y por último, y como te digo siempre, recordarte que la vida son dos días y uno ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana. Y si puede ser con Linux y en este caso con Just, Chesmoa y Atuin, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo jueves. Hasta luego.